Tu me dices amor, que no se si llorar o reir Deja ya de mentir, si ya se todo de ti Se lo que buscas en mi, mi amor olvídate de lo que fui Siento mi misma dolor, pero ya si el destino es así Que hipócrita, que hipócrita, ya no mientas más Que hipócrita, ya no mientas más Tu me dices amor, que no se si llorar o reir Deja ya de mentir, si ya se todo de ti Se lo que buscas en mi, mi amor olvídate de lo que fui Siento mi misma dolor, pero ya si el destino es así Que hipócrita, que hipócrita, ya no mientas más Que hipócrita, que hipócrita, ya no mientas más Que hipócrita, ya no mientas más Que hipócrita, ya no mientas más Gracias.